¡Eso es un trono! ¡Ni pedo! ¡Ahorita mandamos la repetición! ¡Ya está! ¡Mira en vivo! ¡Manda el link otra vez al grupo, wey, Dorian! ¡Sigue esperando a Dorian, wey! ¡No se ve nada! Ahora sí, ahora sí salió ¡Manda el link, wey! ¡Ya está ahí! Ok, ambos ya limpiaron su... 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 el otro me... me gustaría para que Axel sea el primero que vaya a querer dominar otro slot para... para expandirse ya viene Aníbal a cagar el huevo totalmente Aníbal ya va por los primer Dark Templars Templars, eh? No, este cabrón de Axel ya los trae también es quien saca los primeros ahí ¡Silen! ¡Sí huevo! ¡Cucha tu madre! ¡Habla, wey! ¡Me dejas platicando solo, cabrón! ¡Tú solo! ¡Nada! ¡Está la compartiendo, wey! Estamos... hay que estar como este wey de... un che corto de Kaiba que ese wey narro chingol, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Le mete Fiden, yo haría esto y haría el otro Bueno, bueno, vamos a empezar... No sé bien que el Deku y aún sé que haría que no se ha hecho el Deku que no se ha hecho el Deku Pues yo hago el que ir cenando No, pero, ya sabré, no le hemos escuchado a Trono Trono siempre tiene el micrófono ocupado en la boca No, yo creo que está sentado en él Jajaja Trono, ya, hombre, deja de sentarse en el micrófono y habla Oigan Oigan, ¿Aníbal es mejor ser, por favor? Eh... Yo creo que sí El mejor ser es que Protoss Aunque últimamente ha estado mejorando su Protoss Ah... Eh... Ahí va Axel, ahí va Axel con todo, wey, eh Lo que es todo, como si fuera un ser Esa cara en manada Ahí va con todo, wey Con un visto, Aníbal está consolidando Ese gente ahí en el centro Si te das cuenta, está armando Eh... Canons a... Los laterales en la parte de abajo Sí, claro Se le tiene que poner pegado la mina de... Al slot de Axel Para poder hacer el... Y es lo que gusta Y... La diferencia, acá va a tener que ver los Ruders Y el uso de Arry Pero veo que ninguno está... A ver los Ruders todavía Checa el centro Aún... No, todavía no Si Axel alcanza... Alcanza a consolidar el centro Por fin de que están... Con Getway abajo Va a ganar Axel, eh Porque la distancia entre estar Están sacando los Ruders de ahí Del centro de estos Ruders Es más corta, más rápido llegan Y lo va a tirar No ves los... No ves los... No ves los... No ves los primeros Dark Templers, eh ¿Habrán puesto el actor de estos güeyes que no saque arriba el timbuno? No, pero yo creo que están consolidando su... Están naceando primero. Bueno, cuando perdiste un saludo, saludo para Kaira. Viste, Faker ya les hubiera hecho el primer recalco, lo aseguro. Mira, ahí van bien atorados 8 dragons, 10, 12, hasta 14 dragons en la entrada de sus bloques. Después de mandar un lugar acá. Nada más mandó uno, mira. Claro, como si, no están juntos junto a la base de los 3. Está preocupado por los 2 cannons, por venir viendo esto. Y atrás, cada vez en el centro. Ah, bueno, está creando el 2, ¿eh? Y ve el slot, el de los 3, 2 junto a la derecha. No llega arriba a la IS. Pero no esté alto. Está creciendo como un Gettel. Espérate, al nivel de estar pendejando ahí, ¿eh? Los Jockerrillers, así parece, pero aquí voy a traer como 3, 2 dragons. Sí, pero es que Aníbal ya tiene el tribunal del árbitro. Aníbal ya va por árbitro y, en cambio, Axel no tiene un árbitro. Sí puede, pero 50 unidades en Protoss, güey, hace una diferencia, ¿eh? 50 unidades en Protoss, güey, hace una diferencia, ¿eh? 50 unidades en Protoss, güey, hace una diferencia, ¿eh? 50 unidades en Protoss, lo puede atravesar, ¿eh? Claro. Ahorita tiene 200, 400, 140. Sí, sí. Y TK Axel, güey, va avanzando poco a poco. Poco a poco, ya va avanzando... Prácticamente los afueras de Protoss, en entrada. ¿Qué pasa, güey, con Aníbal, señores? Está tranquila. Si quieres mirar los perros completos, hay algo raro por aquí. Está dormido, güey, dormido, totalmente dormido. ¿Para qué pasa? Sí. Acá, comuenta, puro sacar 2 grones de losoidways del centro. Sí, además tiene dragones ahí, urlando de centro. Entonces, tiene 2,2 grones, los dragones que tiene ahí, un alguno arriba, guardando los tiros de arriba de los faces. Yo creo que esta estructura fácil debería encerrarse y tomar el canal y el river con el lado de los propios Como river hasta atrás Sí, hasta atrás Se le va a complicar Con unos 3 o 4 rivers atrás Para encerrarlo Está un paso de hacerlo, eh Y Axel ya tiene justo a que va a terminar de construir el tribunal del árbitro Nada más que nuevamente checate La evolución de las unidades De las unidades de Aníbal están 1-1-1 En todos lados Y el pendejo de Axel tiene 0-1-1 Sí O sea, es la única desventaja que puede causar Esa tiene este huevón de Aníbal poniendo una vela a ver si ya gana Aún me parece que se acercó al baño Avísenle a Axel, ya le quiere dar play a ese cabrón No, no ¿Verdad? Ay, ¿no? No No Hay que diábulo, si no mira, se ve como no lo fui yo Bueno la pongo aquí, de saludo para la mamá, de Mito ¿Está chingona o no? ¿Si la aguanto la doña o no? ¿Mito es el chileno? No, yo creo que el Mario Mario, ese es un dolor de la tierra Si estás viendo este video Que vecino a ese perro chileno Que ching a tu puta madre Hay que ser más perro en cabeza que su gente No lo sé, quería decir Pero está conservando Axel... Lo va a amar Lo va a amar Lo cae hasta tal cual distinto ¿Te acuerdas? Lo va a encerrar, ya ganó Axel ya que se gana este cabrón de arriba al sacar más dragones ya los tienen cerrados ahí y con los cadones ves pero no tienen paz de donde construir los dragones hermanos tienen construyendo gateways el cabrón en vez de en el último gateway de abajo a la derecha a ver meter el river en el complejo de robótica ahora podría ser una ventaja de arriba si te das cuenta arriba tiene dos mejoras si aquí lo tiene que recuperarse recuperarse pero en cuanto tenga las otras dos las mejoras se acabó señores pero viste si avanzó un poquito aníbal eh avanzó un poquito salió un poquito pero no más chécate todo el camino de todo el camino de los gateways lo intentó este axel perdón este aníbal pero recuerda que axel se lo tumbó en el de los 225 ahí axel ya puso el robotics facility no podrían estar perdido ya eh no no creo si te das cuenta ya salieron los aníbales de aníbal eso es la diferencia pero sin energía todavía para controlar si te das cuenta va bajar aquí no no la Antes de que avanzaran dos de la evolución en este Axel, pudo recortar un poquito a Aníbal, eh. Está avanzando, eh. Ya salió el árbitro, dos árbitros de Axel, eh. Ya salieron los dos, ahí van para arriba. Pero fíjate, ya está tomando los cannons, eh. Si logra tumbar los cannons, güey, pues respira, eh. Respira, Aníbal. Respira. Está llevando esa parte de los Aníbal. Pero no los adelanta, güey, que los avance. Estén de postura. Avance a los Aníbal. No entiendo, está. Ve toda la huevada de dragones atrás que tienen. ¿Ya hicieron los árbitros de este güey también, ya? Sí, ya llegaron los árbitros de Axel. Están atrasadiendo en los árbitros. Poco a poco. Si alcanza a tumbar el pilot allá arriba, va a quedar sin efecto el... 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 pero yo decido, ¿por qué no mueven los administrators? Aníbal. No sé qué juego está viendo ese güey o qué está haciendo. Y ya tiene cargado. Sí, pero por no moverlo, ya regresó al vuelo... Axel, güey. Tiene que tumbar este pilot de la esquina. De la esquina para que quede sin efecto el... los canones que está haciendo ahí este cabrón. Quede sin efecto el robótico. Pero sigue sin mover el árbitro. Bueno, según el pronóstico que hace Kyron, es que gana a Míbal. Es una hueva. Mira. Creo... la pudiera ganar más fácil que Míbal. Ya de las puntas que se puede hacer, no entiendo. Ya congeló Axel ahí. Sin embargo, siento temoroso a Axel. Poco a poco, no sé por qué está recuilando bien. Tenía toda la ventaja. ¿Están de acuerdo? Tiene el mapa dominado en el centro. Lo estuvo a punto de encerrarlo 100%. Pero no sé por qué está recuilando o Axel. Él está en el lugar. Está en el juego. Fíjate. Fíjate. En Axel. Te das cuenta que su grado. Están llegando al mínimo. Y yo te... Me contaste eso para que su grado. Vamos dentro de ahora. No. Porque también te pueden saber otra cosa. Que Aníbal dejó de hacer las mejoras. Y Axel va a tener el 3-3 primero. Es que Aníbal... Es que Aníbal... Es que no sé en qué chingados está viendo Aníbal que está haciendo ahí. Pero poco a poco está bajando. Axel ya está completando las mejoras. Aníbal. Y agarración de tiempo. Aníbal ya trae 3 en una. Perdón, este Axel ya trae 3 en una. Sí, así es. Pero está perdiendo posición. Es lo que no entiendo. O que la parte que está que dice que ataque en línea. Se le está afectando. Porque manda... Se está sacando los rejones desde los dos para abajo. A la izquierda. En vez de sacarlo... Como tú no me dices un poquito. Los 15 gestores al centro. En vez de sacar las unidades ahí. Poder sacar en... Atacar en... ¿Qué pasa? Yo creo que se le trabó la cabeza. Se le trabó la cabeza. Se le trabó el cerebro a Axel. Yo creo que llegó alguien al punto de... Pero fíjate. Aníbal, güey. Sigue sin mover los asmiertos. Para dar su capacidad. En la base de Axel. Mira los dragons que también. No, tiene chingo. Tiene 2 escuadrones. Cada vez es escuadrón. 24 unidades, güey. ¿Qué le sigues teniendo hacia abajo? No hay más distribuido. Lo que está salvando ahorita en este momento Axel. Es que le correga las perspectivas. Ahí están detenidos los dragons de... Arriba. Pero Pulgo... Sin saber para qué quiere... Los árbitros. Que tiene ahí ese cabrón. Se estará burlando. Los árbitros. Bueno, ahora Axel ya ha puesto gente. Si te das cuenta ya está acá en el grupo. Sí, porque los otros dragones... Los otros dragones de Aníbal están... En el siguiente. En el siguiente. En la izquierda. En la derecha. Y Aníbal no muere. Por la parte interior. No. Perfecto. Y un escuadrón. Con deliro. Y sigue produciendo menos cantidad De par efectiva Gracias Amor, gracias Amor, gracias Y fíjate Axel retrocedió porque Aníbal alcanzó a tumbar los árbitros Vuelta que ya llegó el nuevo Axel sí que estaba escuchando Y ahí va otra vez Parejando el juego Sí, y Aníbal no hay un catacalista No, pero tampoco River, ¿dónde están? No, River Sí, no está por aquí Aníbal está en el A las dos del curso se está protegiendo De un river Otra vez De un river El último error te hace Mandando el punto de nido Te digo que se sacaban las huellas ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya había perdido yo ahí Yo creo que esta partida Tiene para rato Lo que tendría que hacer Aníbal y yo Es distraer con él Entrando por el lado Por el lado derecho De la base de Axel Ah, no, pero es Por el otro De la Seis en el cinta Pero es cierto lo que dice Sturzail Mira, entró en línea Y avanzó nuevamente Aníbal La ventaja que va a tener Ahorita Bueno La cuestión al favor de Axel Es que se vuelven a atorar Los dragos de Aníbal O las hinchuras Y mira los dragos de Axel En la base Están sin mover Y Aníbal va avanzando Es que anda cuidando Los arbitres Ah, ahí está Pedro El tipo Mira, ya lo sacó Posicionó los arbitres Y ya salió Y ya Avanzó Ahí tiene dos Robotics Facilities Y tres Y un tercero Yo no sé por qué Me saca los rivers Los gusanos Sí Falta el lucho de Rudder Falta el lucho de Anclario Eso es básico En esta partida Ese pinche gordo Kaepa Qué razón tenía Yo creo que sí Gana Aníbal En este momento Ya chingó Un arbitre Ya Me lo voy a acercar Nos voy a ir conmando Ya dejo de mandar unidades Aníbal Fíjate Fíjate si no está preparando Alguna cocina Ya está avanzando con Canón Aníbal ¿Eh? Sí Así es Claro Podría ser Podría ser una mejor Aquí Luego Es ponerlos Radicones A los hielos Para que los dragones Estaban directamente a la mitad Y cerrar tiempo Exactamente Es lo que computábamos Ahí hermano Fíjate si no está en los dragones De Axel Y la futura Ram y Tony Irían directo al centro Y cierro del tiempo En que Axel Vaya Hasta su Tenga la vista Hasta su flot Y manden los dragones Sí Sí Claro Y además del centro Y local Mira Tiene 12 Y además tiene 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 Templarios Tiene Dark Templar Está ahí perdido Dark Templar Tiene como 11 Y como 20 Unas 20 unidades De dragones En realidad le tumbó Los últimos Ya vuelve a avanzar Axel Este tocó Unida Y atacó Llenó de cano Y otra vez Axel Si no va a reunir A este Unido Me voy a llevar Mi laptop Voy a bajar A compasar Si grado Tiene que se pone Lag Y me avisan de volar Para subir por el Vale Vale Listo Aquí seguimos platicando De final Deja ver Si es un pendejo Dista Voy a decir No El Kaisa ya se está enojando Dice ¿Has jugado con Big God o no? ¿Por qué? ¿De God o Big God? ¿Es como le digas como? No No Es verdad Si es un pendejo Si no le gusta Estar mamando mucho en el grupo Pero yo creo que Es de los mejores que he visto Para jugar ¿Eh? ¿Qué es lo que? Voy a llamar a Big God ¿De God? Si Como God de Dios La ve Ah Dios 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 Nuevamente Pero como no se Ya sacó un arbitrio Por lo menos Y ve las ideas Que dejan en la entrada Justo Manda todo, un vato de esa parte ahí, pero está preocupado por hacer canons, lo quiere humillar a canones. Ahora te das cuenta por qué Aníbal tiene la comunidad, se me entraba, porque tiene seleccionado el Rally Point. Sí, claro. Por lo menos el delito. Hay 30 de hachas, que justamente es por eso que las comunidades van de A1, que van corriendo más rápido. Pero ahora sí ya murió las unidades, eh. Está muriendo ahora sí, arriba. Cronos, pon una bolsita culera ahí de algo, güey. Dice que Cronos ya se pone mal un curro de muchas, güey. Aníbal no tarda en salir con gusanos, eh, con los Ridders. Es que al Teguito le decimos gusanos. Como a los Luckers le decimos arañas, güey. A los Turlins le decimos perritos. Y no, aquí en Perú también, sino que con esto, desde los grupos ya se va internacionalizando con el nombre verdadero. Es que ustedes los tienen muy al fuego, muy programados. O correctamente dicho, ¿sí? No, tampoco, porque antes la mayoría le decían perritos, aracelos, aranjas, urfanos. Ok, ahí uno del grupo que a los Lutalys le llama pájaros. No seas mamón, eso es lo más ridículo que es que chauro. Y a mí vale tumba. Los Gateways ahí se acabó, eh. Se acabó. Porque ya no va a tener estructuras que se quieran avanzar. Que lo demoren. Es más, no tardan en decir todo el game este Axel, eh. No caro en el ZZP Así es Podría El Kaiza que explique Ese wey de Prey, ¿quién es wey? Tracer... ¿También? Sí Claro, es el mismo mismo Antes... Antes es que... Luchaba a ligar, y ahora se cambió a preso Ya se acabó, ¿eh? Se acabó la partida Yo creo que sí Yo creo que... Y el no haber sacado los ríos Exacto ¿Por qué ese wey tenía el supernético? Esa madre hecha de la estructura para los primeros lo tenía Pues... Acabó un guapo, si no mal recuerdo No, no lo paró sin un ruido Se acabó señores ¿Ya lo encerró? No tarda No... 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 Y fíjate que este güey no congeló, no vi que Aníbal congelara, ¿eh? Así es. Tiene... Tiene la neta de la gente, pero... ¿Ya viste el recall que viene acá? ¿Dónde? A su derecha, a su derecha. No, es un... No, es un observer, pinche güey. No, pensé que era... Como lo vi bajando así, dije, es el recall. Anda buscando que no esté creciendo. Pero fíjate, el snub de las tres en punto pudo habernos hecho crecer el jefe de Axel también. No, ya se dio por vencido, ¿eh? No, pero ellos no ven lo que dice el observador. No, pero eso es para cuando lo vean en YouTube. No, pero no sería correcto. Salvo tecarle, cagas de ti. Pero fíjate, ahí fue a mandar unirado. No, 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 no. Pero después de mandar unidades... Mira, ya tienen los rivers. Lo va a hacer un recall del rivers, lo seguro. Si le da chance. Ahí va. Ahí va el... El árbitrum. Va a dar la vuelta. Sí, ya se mueve. Se tardó un poquito, eh. Yo lo hubiera mandado por acá al centro. Por el medio de... Y aún así el cuadro va a ser solamente para el guía. No, pero no va a alcanzar a llegar. No va a alcanzar a llegar. Antes de que diga GG. En la posición ya está ahora mismo. Ya le he comunicado a Axar. Porque la policía, los dragos de Axar, salen ya de ahí. Sí, claro. Y mira todo lo que viene atrás, vienen otros dos. ¿Ya viste dónde mandó el record? Sí. A las 3 en punto. A las 3 en punto. Eso fue para... No darle ninguna esperanza de crecimiento. Ah, qué duro. Puro haber tenido la oportunidad, eh. Sí, lo tenía al inicio. Sí, güey. No tengo rush de Protoss. Güey. No sé manejar ninguna bien, la verdad. Es más de una pasión el cagarme de rica que ustedes. Porque no tengo la... Güey, no tengo la actividad de dedos, güey. Ustedes no mames. Estaba aprendiendo cómo defenderme del rush de Protoss y me sentí emocionado, güey. Quería cerrar la entrada, ¿no? No, bro. Sí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Me emocioné, güey. No. Pero es que, mira. Está muy complicado cuando te mandan 3, güey. Te mandan 3, güey. Te mandan 3, güey. O sea, le puedes sumar 2, pero con uno se quede, güey. Y para que un ser pueda avanzar, sí, güey. Ocupas hacer los... Pero estás teniendo unidades ahí, güey. Y el que... Y el que... Con un club allá arriba, pues, genera lo que es, pues, el que sale es nocivo y se acabó el juego. Única esperanza es sacar los luchos rápidos. Bien. Qué cosa es convenida, ¿no? Está retrocedida, no me parece. Se está entreteniendo en tumbarlo en medio, en arriba y en medio, en vez de ir por todo acá, güey. Le va a dar chance de crecer otra vez. Desde que sacó los Reavers ayer. Si hubiera hecho el... El Recall lo hubiera hecho acá abajo. Si no hubiera ocupado, güey. Ya se hubiera acabado. Sí. Se hubiera acabado. Pero está preocupado... Está ocupado... Tratando de... De aniquilar en medio, pero no mueve los Reavers, güey. No, Axel, no hagas eso. Axel, no hagas eso. Axel, no hagas eso. Pero mira, si se acaba así, este es Victoria de Aníbal totalmente lo tiene dominado. Creo que nada más está divirtiéndose un rato con él. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, no, no hay para dónde hacerse. Oye, ¿tuviste la repetición de Kaisbach contra Heats? ¿Contra Heats? Sí, contra Monkid de Laffy o algo así se llama. No, no, no lo vi. Es lo que ganó Kaisbach. Pero... Me hubiera gustado ver. Se acabó, señores, eh. Eh, pinche Axel, maricón, cabrón. Sí, yo creo que lo hizo a propósito. Sí, sí, de acuerdo. Una mierda. Bueno, quedó. Ya quedó, hermano. Bueno, huevo, ¿quién sigue ahora? No tengo la... Tú llevas el torneo, güey. No me olvides, vamos a ver. Vamos a... Hay que preguntar en el equipo. Hoy día no, mañana. Mañana hay más partidas. ¿Hoy ya no hay? Hoy día no, mañana juega Cabos versus Juegos.